La situación entre los presidentes de Independiente y Racing, Julio Comparada y Rodolfo Molina, no gozaba de buena salud. El conflicto estalló cuando la academia decidió no extender el vínculo con el rojo del alquiler del cilindro y así Independiente se tuvo que ir a jugar a la cancha de Huracán. Pero ahora, en las horas previas al gran clásico del próximo sábado y en un clima muy difícil para cada equipo por el bajo rendimiento en esta clausura, se juntaron para diagramar el operativo de seguridad y las diferencias quedaron al margen. La relación de parte nuestra es muy buena y la predisposición también. Pero hubo una pelea de entrada por el tema del estadio. No, nosotros no nos peleamos con nadie, ni hubo... Por ahí no hubo un acuerdo en alguna negociación, nada más. Eso no es una pelea. Si me hubiera tenido que pelear con todas aquellas personas con las que no me he puesto de acuerdo en estos dos días, hubiera ganado miles de enemigos. ¿Es ideal para ustedes? Como hincha le pregunto, ¿cómo llega Independiente? No, bueno, yo con todos los problemas que tenemos en Racing no miro a la vereda Independiente. Si fuera hincha, diría, bueno, menos mal que llegas Independiente, ¿no? A priori, bueno, uno prefiere que el rival llegue lo menos entero posible, pero el análisis nuestro es desde Racing. ¿Y ustedes? No, yo digo que estos partidos son partidos aparte, ¿viste? Vos podés llegar de una manera y el otro de otra, pero estos son partidos aparte, donde puede salir cualquier cosa cuando empiece a rodar la pelota. ¿De Racing podrías jugar en Independiente? Este juega bien, este me gusta. No, me gustaba Maxi Morales, me gustaba Moralito. ¿Y Independiente que va a jugar en Racing? Sí, tendría que ponerme a pensar, tendría que ponerme a pensar. ¿Alguna vez alguien hizo apuestas entre presidentes? ¿Se puede haber una apuesta acá o no? Yo no tengo problema, estoy para poner. ¿Sí? Yo escucho ofertas, ¿viste? Pero ninguna apuesta nada, realmente. Vamos a ver, vamos a ver. Mirá, lo importante acá es que cada uno de nosotros quiere ganar. Bueno, se verá el sábado a la tarde quién está mejor. Tras esta amena charla, ambos presidentes respondieron cómo se ve en el sábado a la noche, una vez disputado el Clásico. Bien, contento, festejando con mi familia. Ah, yo estoy tranquilo. Tranquilo también. Vamos a pasar un fin de semana bueno.